Pero esta noche, Andrea Rincón, aquí en Cierre de Edición, quiere relajarse y nos hace partícipes de su intimidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Rincón. A nuestra conductora titular. Y a recibir nada más y nada menos que a... ¡Andrea Rincón! Muchachos, me va la peorina y chivosa. Y chivosa, así yo sé que más está. Les voy a pedir a todos los hombres, por favor, sí, a todos los... ¡Andrea Rincón está en la casa! ¡Bravo! Estoy súper segura que va a ganar 3-0. Síguenos cuántos minuticos, yo feliz, algo es algo. Yo más feliz. Poquito tiempo, pero algo es algo, ¿no? Lo que tú digas. Te presento nada más y nada menos que a Andrea Rincón. Mi compañera aquí del show show. ¡Y qué mujer es! ¡Va a acabar eso, amiga! ¡Ok, compa! ¡Junto ganas, rápido! ¡La preciosa Andrea Rincón! ¡Bien! Pero bueno, no vamos a hablar de Andrea Rincón, vamos a hablar de ti, Pat. Gracias. Muy bien, adelante, Pat. Me encantaron de mí. ¡Vamos a Jacob Vargas y Andrea Rincón! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Muy emocionada y muy contenta de un montacargas se enfrenta a un gran desafío y se lleva una terrible sorpresa. Ay, aquí lo que vale es que insistió, insistió, insistió y dice en el que persevera al cansar. En el amor y en el amor todo se vale. Esto es Guerra, mañana a las 6.30, 5.30, centro, por estrella. Yo quiero saber quién empieza, mi querida Andrea Rincón. ¡Claro que sí, Matías! Para eso llamamos a nuestro árbitro, ¡Ramón! Aquí vamos con un fuerte aplauso a Andrea Rincón, Matías Brincón. Gracias, bienvenidos. Gracias, mentores. Bueno, de ella nada más. ¿Qué nos ha pasado aquí en Brasil? Y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado. En elvistazobrasil.com Aunque este es nuestro último día de Natal, pues estamos felices porque nos vamos a Fortaleza, ¿no? ¿Qué te veo? Pues yo no, en mi papá lo me meto. Mira lo que es eso. Espérame, espérame ya. Trabajar con Andrea es una experiencia única. Te digo por qué. Es una mujer preciosa, es divina y obviamente inhibe a cualquier hombre. Y a las pruebas me remito. Vamos a un lugar y de repente se le acercan 20, 30. Ay, amiguita, muchas gracias por invitarme a la alberca. Está deliciosa. Ay, amiguita, cuando quieras. Oye, por cierto, ¿cómo vas con el stand-up comedy? Uy, ni te cuento. Toma lo que quieras, sácatelas, se quita las fajas y le salen todos los gordos. Ay, no, horrible. ¿Y cuál es tu personaje? Ay, amiga, no sé por qué. ¿Lo has pensado? Yo sí pensé en una para ti. Ah, no me digas. ¿Qué te parece la zorra enmascarada? ¡Ese te quedó buenísimo! Como perro de pelea, la asistente de Adriana, ¡pum! Le empezó a agarrar puñetas. Ay, mi mamá, Andy. Pues bueno, chicos, deberían alistarse porque yo sí les voy a hacer el reto a Anaís y a Gino aquí en el estudio. Pero por otro lado, les cuento que Angelique Boyer ya estoy cansada de verla. Es que le va muy bien, la gente la quiere verla. No importa. Puede que le vaya muy bien. Es muy buena, es muy guapa, lo hace perfecto. Yo me quedo con Quintu y quédate con Katy Perry. Por otro lado, les cuento que Silvia Navarro de la cara, ante el rumor de que está usando todas estrellas. Pero porque tiene el dinero para pagarles. Bueno, no. Pues esperemos a ver qué pasa. Así es. Ya se nos acabó el programa. ¡Gracias!